Música Amigos bienvenidos a un nuevo video de noticias Tenemos información que ya se ha ido rumoreando por ahí en internet Acerca del Galaxy S23 Ultra El próximo flagship de Samsung Que se va a presentar el siguiente año Todavía no tenemos fechas Yo creo que muy parecido a las fechas de este año Pero ya se están rumoreando bastantes cosas Como su nuevo diseño Que es bastante similar al Galaxy S22 Ultra Pero que mantiene ahora los paneles de cámara un poquito diferentes Tiene dos enormes lentes Uno de ellos va a ser un lente principal de 200 megapíxeles Isocell obviamente los sensores de Samsung Y el otro al parecer va a ser el lente zoom Que va a conservar la misma distancia focal Que son 10x Pero va a tener una mucha mayor resolución Para que ahora si las fotos de nuestra luna Puedan alcanzar a ver muchísimos más detalles También tenemos una nueva actualización De las memorias de almacenamiento de Samsung Porque presentó ahora sus nuevas memorias UFS 4.0 Una actualización a las memorias Que vienen manejando Samsung Estas con una capacidad increíble De transferir por segundo Hasta 4.2 GB Entonces está bastante bueno Esto no solamente va a mejorar el almacenamiento La calidad de almacenamiento Sino que también va a mejorar el rendimiento Y la velocidad del dispositivo Entonces vamos a tener un dispositivo muy poderoso Un dispositivo con cámaras muy muy brutales Y también con un diseño un poquito renovado Por favor déjame ahí abajo en los comentarios Tú qué opinas de estos próximos Galaxy S23 Ultra Que se van a presentar Tenemos ya poquita información Pero vamos a ir revelando mucho más Con lo que pase el tiempo Obviamente te puedes suscribir a este canal Para tener mucha más información Y estar al día con las filtraciones Y los rumores de los dispositivos de Samsung Y también sígueme en todas las redes sociales Porque ahí te estoy compartiendo mi vida En el día a día Con los dispositivos Galaxy Así que pues nada Mi nombre es Isla Luna No lo olvides Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!